Sale, sale pues compadre, esta casita es nuevecita y se las daremos compadre y hasta el radio Algo de los nobisitos de los cedreños y esto que dice compadre, mi corazón Dale pues y se dice, corazón Que de una vez un corazón bueno, tan bueno que por eso no murió Y en su lugar se le va un vaguero, lleno de amor y de falso amor Aunque tenía muchas ilusiones, creerán grande a nadie más Mientras crees que no se compone, no quiere nada, sólo engañar Alguien mandó mi corazón en su lugar Otro que va, porque mi cielo será tan fuerte Tengo que ir en cualquier rincón Alguien mandó mi corazón Y en su lugar Otro que va, porque mi cielo será tan fuerte Y ahora, con mucha identidad Reparte el daño al lugar de amor Bueno, soy el daño ¡Uh! 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 A que tenía muchas ilusiones Querer a alguien y a nadie más Y cuando esto no se compone No quiere nada, son engañados Alguien mandó mi corazón Y en su lugar Otro quedó porque me hicieron Si era tan bueno Tenía querido en cualquier rincón Alguien mandó mi corazón Y en su lugar Otro quedó Y ahora tenés mucho cuidado Reparto el gallo, lugar de amor Y ahora tenés mucho cuidado Mi corazón ya no puede ser el arraigo Con permiso Muchas gracias, muchas gracias por haberos invitado Con nombre de los señores y sus papás Felicidades de hacer un bonito fiesta Los amigos de Sedrán que me doy en silencio Con permiso de ganancia Gracias a ti No la voy a llevar Sí aligned No te voy a llevar